Esta historia no me pertenece, todos los derechos a su respectivo autor. Dicho esto, continuemos con la historia. Vanessa. Así que una cita? Preguntó mientras miraba como Izuku trataba de encontrar un buen cambio Izuku. No, no es una cita, es una salida de amigos, digo, ella me cuido durante 15 y pues se le debo, dijo mientras se colocaba su reloj Vanessa. Mi bebé está creciendo, mirando como Izuku se sonrojaba Izuku. Tengo 16 en 2 meses, 17, dijo inflando su pecho Vanessa. Si hubiera conocido a Wade antes hubiera podido disfrutarte más, dijo mientras soltaba un suspiro 8 Izuku. Ya, ya no digas eso, digo después en unos años habrá pequeños brócolis que puedas mimar, dijo mientras Vanessa se sorprendía y se reía 3 es cierto, su pequeño crecía cada vez más 3 más tarde. Mayuri. En serio tu nunca cambiarás? Estoy esperándote desde hace 5 minutos Izuku. Wow, perdón por llegar tarde 5 minutos jefa, dijo haciendo que Mayuri se enojara Mayuri. Como sea el parque lo abren hasta las 4 y como son las 2 aún tenemos algo de tiempo para visitar otros lugares dijo mientras comenzaba a arrastrar a Izuku. Izuku frenó y se quedó mirando una vitrina por fuera de la tienda un vestido de color negro con una cinta mirada alrededor del vientre Izuku. Es lindo. La señorita Momo se vería bien en él? Se preguntó mientras Mayuri solo miraba a Izuku extrañada, hasta que se dio cuenta de lo que él miraba a 26 Mayuri. Así que ese tipo de vestidos te gusta eh? Se preguntó mientras tomaba de la mano a Izuku y lo metía a la tienda a unos metros. Se encontraban 2 personas vistiendo un traje café mientras asomaban su cabeza por detrás de un poste un Momo. Entraron a esa tienda, dijo mientras entrecerraba sus ojos Erina. Para mi que te lo van a ganar si no haces algo, dijo mientras sacaba un tango Momo. Pero ellos no están en una cita, porque me debería de preocupar? Preguntó mirando como su mamá negaba a Erina. Momo hija, tengo que admitir que tú tienes tu encanto, pero una mujer no solo hipnotiza a un hombre con eso, hay otra cosas que también sirve 8 Momo. ¿De qué hablas? Erina. De que eres muy inocente para entenderlo, dijo dejando con más dudas a Momo con Izuku y Mayuri. Izuku se encontraba aburrido mirando como Mayuri escogía el vestido que había visto junto con otros más y se los llevaba al probador Izuku. Mayuri si que es lenta, pensó mientras se sonrojaba al instante de que Mayuri abrió las cortinas Mayuri. ¿Cómo me queda Izuku? Este solo tenía sus mejillas con un leve tinte rojo Erina. A eso me refería, le dijo a Momo mientras se escondían detrás de unos probadores Momo. Eso no significa nada, dijo girando su rostro Izuku. Te ves linda, dijo en un susurro Mayuri se sonrojo, ella logró escucharlo, aunque claro, al ser una mujer no dejaría que termine ahí Mayuri. ¿Cómo? No pude escucharte brócoli, dijo haciendo que Izuku se moleste un poco Izuku. Dije que te ves linda maldita rubia oxigenada. Dijo más molestó que sonrojado Mayuri. Por otro lado, se sonrojó más de lo que se molestó Mayuri. Oh, dijo mientras volvía a cerrar las cortinas era realmente extraña. A los ojos de Izuku ya habían salido de la tienda Izuku. Ahora se encontraban en una una tienda de joyas, a Mayuri le había llamado la atención entrar, después de todo era una chica pero algo era extraño, se sentía observado, y no, no era por la señorita Erina ni por Momo, él ya sabía que los seguían, era una presencia bastante familiar, pero decidió ignorarlo de momento Izuku. ¿Esta collar realmente se vería bien en Vanessa? Dijo mirando un collar de oro con cuatro perlas en el centro Mayuri. ¿Quién es Vanessa? Preguntó un poco molesta Izuku. Mi madre, dijo sin ponerle atención al tono de su pregunta Mayuri. Ah, es cierto, fue interrumpida gerente. Maldición. Guardia, él estuvo aquí. Se llevó el diamante del mar. Guardia, ¿esta vez el ladrón del guante blanco no envió alguna carta? Preguntó igual de preocupado que el gerente 18 a Izuku y Mayuri realmente les extraño esa escena, pero como pudieron robar una joya de millones de dólares con la extrema seguridad que ésta tenía. Esto fue planeado de una manera muy meticulosa Izuku. No es nuestro problema, no nos metamos en esto, dijo mientras salía del local junto a Mayuri Mayuri. Ya podemos ir al parque, son las 4, 15, mirando el reloj de su muñeca, vamos, ella estaba a punto de dar un paso cuando Izuku la cargó al estilo nupcial y dio un gran salto hacia atrás, ¿qué haces idiota? Bájame. Dijo totalmente sonrojada mientras todos se le quedaban viendo, pero el rostro de Izuku demostraba serio. Era inusual ver en él tanta seriedad como la había en este momento Mayuri solo miró como Izuku la bajó y tomó una carta que estaba encajada en el pavimento, precisamente donde se encontraba parada Izuku. ¿Cinco de corazones? Se preguntó al sacar aquella carta para luego voltearla, atentamente. ¿Kaito Kid? Se preguntó mientras sentía que la presencia que lo seguía desaparecía, todo esto es bastante extraño, dijo mientras ignoraba lo que pasaba y comenzaba a caminar al parque junto a Mayuri 10. Habían llegado al parque de diversiones, Izuku todavía pensaba en lo extraño que había sido eso, esa carta era como un reto. ¿Alguna declaración? Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió un pellizco en su oreja Izuku. Ya ya ya, se quejó Izuku Mayuri. ¿Tan poca cosa soy que ni me prestas atención? Preguntó bastante molesta un Izuku. Claro que no, es solo que estaba pensando en lo que pasó hace unos minutos Mayuri. Consideró que eso no es excusa para ignorar a tal belleza, refutó Erina. Y pensar que Mayuri usaría su día libre para robarte a Izuku Momo, dijo mientras se escondían detrás de un puesto de dangos Momo. ¿Engordarás si comes más dangos? Dijo molesta una Erina. Al igual que tú todo lo que como se va hacia mis, fue interrumpida seis Momo. Se fueron, dijo mientras los buscaba con la mirada Erina. No para nada, ahí está Mayuri, dijo mientras está así a fila para subir a la montaña rusa Momo. Pero Izuku, Izuku, mande, dijo mientras pasaba por detrás de ellas con cuatro helados un Momo barra a Erina. Ah. Gritaron sorprendidas. Izuku, tomen, dijo dándole un helado a cada una Momo. ¿Cómo nos encontraste? Izuku, pues. Más tarde. Mayuri. ¿Así que estaban por ahí? Preguntó sin creerle nada a Erina. Ya que molestamos su pequeña cita, yo pagaré todo, dijo haciendo enfadar a Momo Momo. Se supone que estabas de mi lado. Susurró ofendida Erina. Cambié de bando, sonriendo con descaro dos Izuku. El que vomite es un huevo podrido, dijo mientras subía al lado de Erina, mientras Momo y Mayuri se sentaban juntas tres doritos después. Erina. ¿Cómo puedes estar calificado para defender a mi hija si no puedes soportar una montaña rusa? Entonces no podrás soportar las rusas de Momo, fue callada por Momo que metió un palito con dangos en su boca. 36 Izuku. Esa montaña rusa no era normal, habló con dificultad y tratando de no vomitar Momo. De seguro Mayuri puso algo en su almuerzo, la rubia se enfadó. Mayuri. Nunca he puesto nada que no sea laxante en su comida, dijo ofendida 14 Izuku. Espera. ¿Qué? Erina. Como sea, mejor regresemos. Vanessa. Es hermoso Izuku. Exclamó con jubil o al ver el collar, pero, seguro que no fue bastante caro. Izuku. Tengo bastantes años trabajando para los yaoyorosu y pagan bastante bien, mientras sonreía nervioso Wade. Dejarlo Vanessa, el chico tiene bastante como para vivir una humilde vida sin trabar por toda su vida, dijo mientras Vanessa se sorprendía Vanessa. Entonces un día tendrás que llevarme de compras, dijo bromeando Izuku. Claro, sonriendo. Wade. ¿Pero por qué? Cuando te pedí la Play 4 me dijiste que me la comprara yo, ¿por qué ese tipo de indiferencia? Dijo mientras se iba a una esquina a llorar. Era de mañana, el sol apenas salía y cierta rubia se paseaba por la mansión yaoyorosu tarareando una canción. Momo. ¿No crees que estás demasiado feliz? Preguntó un poco molesta Mayuri. La verdad no, ayer fue en verdad genial, dijo felizmente haciendo que a Momo se le saltara una vena Momo. ¿Sabes que él es mío, verdad? Preguntó seriamente 4 Mayuri. ¿En verdad? Lastima que no veo su nombre él, señorita Momo. Contrarresto su comentario 9. Eso hizo enfadar un poco a Momo, pero ya lo resolvería después. Ahora mismo se concentraría en terminar su taza de té. Izuku se encontraba paseando por el centro de la ciudad. Vanessa le había pedido que comprara unos vegetales para hacer curry. Todo fue muy normal, hasta que se dio cuenta de que las personas no dejaban de mirar los dos civil. Es él. Parece que al fin despertó civil. ¿En serio? ¿Ese chico? Civil. No parece que esté muy lastimado Izuku. Que tengo monos en la cara. Preguntó molesto por tanta atención civil. Sí. Es él, el que se enfrentó a esa cosa y salvó a como se llamaba. Civil. Era seread idiota. Civil. Chico ven aquí. Tómate una foto con nosotros chica. Oye, ¿estás soltero? Civil. Te puedo presentar a mi hija si quieres tres. Izuku no aguanto más y como pudo salió huyendo de ese lugar. Lo malo era que hasta la cajera del supermercados había insistido en obtener su número y actualmente ya hacía escondido detrás de un barril de basura que había por ahí Izuku. Que extraño. Porque cuando salí con Mayuri nadie se me acercó. Se preguntó este mientras rápidamente. Saltaba entre los edificios Izuku no sabía que estaba pasando, ¿Cómo sabían que él había salvado a Izawa, Sensei? Los reportes de sus amigos debían de estar muy detallados, era la única explicación. ¿Eres idiota? Preguntó una voz extraña y retorcida. Izuku frenó de golpe sus saltos. Algo no andaba bien Izuku. Si estás hablando en mi cabeza, ¿deberías de ser un tipo con un Kirk telepático? Preguntó este sin entender. Ja ja ja, en serio no hay límite por cuán idiota se puede ser. Izuku. Revelate ahora mismo y deja de esconderte canalla, gritó este muy enojado. Todo a su debido tiempo Izuku, dijo aquella voz para finalmente ya no escuchar nada Izuku. O una de dos, Wade me contagió su idiotez o la paliza que me dio el nomo me daño unos cuantos circuitos, dijo para de nuevo retomar su camino. Tres. Más tarde. Vanessa. Izuku, la Waa mandó un aviso, dijo esta mientras ponía los platos. Wade. Decía que vayan a chingar a su madre el Amer, recibió un sartenazo. Diecisiete. Vanessa. Como te decía, parece ser que el miércoles retomaran clases Izuku. Eso es genial. Mañana iré a trabajar con los yaoyoros U, la señorita Erina dice que me tome muchas vacaciones hasta el momento Vanessa. Dile a esa señorita Erina que tú todavía no te recuperas por completo, dijo enojada Wade. ¿Pero de qué hablas mujer? A chica tan buena no se le puede rechaz, recibe un cuchillo en la frente. Tres Izuku. ¿No fue demasiado? Preguntó a Vanessa mientras miraba a Wade retorcerse. Vanessa. Izuku, cuando estés con una chica, nunca hables de otra chica, podría ser tu perdición, dijo con una mirada que hizo sentir escalofríos a Izuku. Consejo de amigo chicos. B. 51. Izuku. ¿Sí? Erina. Muy bien, tu tarea es simple Izuku, solo tienes que ayudar a Tomoya a limpiar la biblioteca después de todo, es un castigo para ambos. Izuku. ¿Tenían biblioteca? Preguntó desconcertado Tomoya. Yo también me voy enterando. Y eso que yo pague esta casa, dijo confundido tres Izuku. ¿Por qué está castigado? Erina. ¿Tú no quieres saber eso? Dijo siniestramente haciendo a Izuku asentir, ahora comiencen dos más tarde. Izuku. Me duele la espalda, dijo mientras levantaba algunas cajas Tomoya. La verdad a mí también, dijo sentándose en una caja Izuku. ¿Yo por qué recibí este castigo? Ni siquiera recuerdo haber hecho enojar a la señorita Erina, dijo este confundido. Tomoya. ¿Este castigo lo propuso Momo? Dijo soltando un suspiro, dice que la engañaste. Izuku. ¿Que yo qué? Preguntó confundido, espere, creo que lo hice, hace dos años cuando la señorita Momo no quería comer tomates, tome uno y lo corte en pequeños trozos. 14. Tomoya. Por otro lado Izuku, ¿crees que tus hijos y los de Momo sean fuertes? Izuku. Mis hijos, probablemente, los de la señorita Momo también, después de todo, su kirke es muy bueno tomoya. Yo me refería a tus hijos con Momo, dijo este para que luego Izuku se sorprendiera, ¿que harás con ellos? Izuku. ¿Pero de qué está hablando? Dijo este confundido. Tomoya. Tsk, eres un chico con suerte, dijo para ponerse de pie Izuku. ¿Suerte? Tomoya. Más adelante lo descubrirás, por ahora vié, te encargo el resto. Tsk, dijo mientras salía de la habitación Izuku. Él en verdad es raro. 7. Mayuri. ¿Eres tan sumamente lento que todavía no has podido con solo unas cajas? Un Izuku. Bueno, me abandonaron aquí y es realmente difícil hacerlo solo Mayuri. Si me lo pides de rodillas podría ayudarte, dijo con una sonrisa burlesca Izuku. Mejor cuando quiera teñirme el cabello te llamó, dijo haciendo que le saliera una vena Mayuri. Idiota, susurro para después salir de ese lugar. Lugar desconocido. Por fin lo encontré. ¿Hablas de Izuku? ¿De quién más hablaría? Callate idiota. Como sea, tenemos que impedir que pase la desgracia de nuestra dimensión. La injusticia de un mundo sin dolor terminó por nublar su corazón, tenemos que evitar que eso ocurra, no podemos dejar que el nazca, dijo recordando cierta escena 6. ¿Y te prestaste como Kaito Kid? Obvio que sí, después de todo soy muy famoso. En nuestra dimensión idiota. Aquí nadie te conoce uno, y nunca lo harán, el trabajo es rápido, impedimos que ocurra y nos largamos. La Mayuri de aquí es más hermosa que tu Mayuri. Pues quédate con ella. Mansión Yaoyorosu. Izuku, señorita Momo, entrenó todos los días. ¿Es necesario hacer esto? Preguntó esquivando una mandarina y se quitaba la venda que cubría sus ojos 2 Momo. Claro, tienes que mejorar tus habilidades y esquivar balas de que otra manera podrás protegerme, o siempre planeas recibir las balas. Preguntó irritada Izuku. Pero n, le cae una sandía en la cabeza, ¿y eso por qué? Preguntó mirando Mayuri la cual tenía una sonrisa satisfecha Mayuri. No has sido tú últimamente, dijo para que luego Momo asintiera varias veces Izuku. ¿De qué hablan? Preguntó confundido Momo. Es como si fueras más idiota de lo normal, dijo recordando lo que le dijo el otro Izuku Izuku. Como sea, señorita Momo, tengo que volver a casa, Vanessa me hizo un encargo Momo. ¿Crees que la pueda conocer? Preguntó un poco sonrojada Izuku no entendió pero Mayuri sí Izuku. ¿Eh? ¿A quién? Preguntó ladeando la cabeza Momo. A Vanessa, dijo un poco más roja Mayuri. No, no puedes. Momo, ¿pero por qué? Preguntó molesta Mayuri. No, por nada, es que digo, ¿a quién le gustaría conocer a una vaca? Cuatro Izuku. Mierda. Mejor me voy lentamente, pensó mientras se alejaba lentamente Momo. ¿Qué es esa forma de dirigirte a quien te da trabajo? Preguntó bastante molesta un Mayuri. Discúlpeme señorita, dijo mientras soltaba una pequeña risita con Izuku. Este se encontraba saltando de techo en techo por la ciudad. Era verdad que había dicho que solo usaría su Kirk si era necesario, pero en verdad era muy muy divertido usarlo, y más cuando no podías ser atrapado por usarlo Izuku. Esto sí que es vida. Gritó mientras daba una voltereta en un edificio. Izuku corría haciendo diferentes maniobras cada vez que brincaba de un edificio a otro que había cambiado. ¿Que estaba un poco diferente? ¿Eso a quién le importa? Izuku. Puedo ser como quiera ser, pensó mientras caminaba y se sentaba al borde de un edificio. Cuatro Izuku. Pero esos sueños. Esos sueños donde estranguló a la señorita Momo en verdad me preocupan, dijo mientras respiraba un poco pesado. No, ese no soy yo ¿verdad? No, no puedo ser yo, dijo mientras reunía su full cold en su mano, seguro que solo es una tonta pesadilla. Creí que estaba prohibido usar los quirks sin antes tener una licencia, dijo una voz algo familiar para él. Izuku rápidamente se dio la vuelta pero no miró a nadie, hasta que tocaron su espalda. Estoy por aquí. Dieciséis. Izuku. ¿Quién eres? Preguntó al ver su familiar apariencia. Espero que no te importe que te ponga a dormir por un momento Izuku. ¿Qui qué? Dijo para luego ser rodeado por esa extraña cosa negra. Solo duerme por unos momentos en lugar abandonado. Izuku estaba despertándose, realmente sentía como si un caballo lo hubiera pateado Izuku. ¿Dónde estoy? Preguntó confundido, ¿estoy sentado? Preguntó para luego ponerse de pie. Hola, dijo una voz extrañamente reconocible para él haciéndolo girar un Izuku. Mayuri. Pregunta al ver como la rubia asentía y le daba una mordida a su helado. ¿Dónde estoy? Eso te lo puedo responder yo, dijo el tipo extraño que tenía su misma apariencia Izuku. ¿Eres tu bastardo? ¿Copiaste mi apariencia? ¿Toga? Preguntó realmente desconcertado. Primero que nada, no soy Toga, mierda, qué miedo que me confundieras con ella. En segundo, yo soy tú, solo que no el tú de esta dimensión, dijo para sentarse en la silla frente a él. En tercera, llámame Kaito Izuku. ¿Kaito? Como sea, ¿para qué me trajeron? Preguntó mientras su cuerpo era rodeado por rayos verdes Kaito. ¿Así que el full cold eh? Preguntó bajo la mirada sorprendida de Izuku 2 Izuku. ¿Cómo es que lo sabes? Preguntó a lo que Kaito soltó una risa burlesca para luego también activar el full cold Kaito. No te dije que tú y yo éramos el mismo pero en diferentes dimensiones Izuku. Supongamos que te creo, ¿qué hacen aquí? Dijo mientras los señalaba a los dos Kaito. Bueno Mayuri solo me acompaña, créeme cuando te digo que tu Mayuri y la mía, son en verdad totalmente diferentes Izuku. No me has respondido, dijo haciendo que Kaito soltara un suspiro Kaito. Bueno bueno, ya que insistes, te lo diré, dijo mientras se ponía de pie y caminaba lentamente hasta estar cara a cara con Izuku. La razón por la que yo estoy aquí, es nada más y nada menos que para brindar tu muerte, dijo haciendo que Izuku se tensara. Izuku, ¿mi muerte? ¿Qué ganas con ella? ¿Tomar mi lugar? Preguntó este mientras su mirada cambiaba a una fe seriedad Kaito. Naya, no quiero tomar tu lugar, yo no soy un villano que busca suplantar héroes ni nada de eso, yo busco tu muerte por un buen motivo. Bleaj, nunca pensé que buscaría en verdad ayudar a la sociedad Izuku. ¿Ayudar a la sociedad? ¿No es lo que un héroe quiere? Kaito, ya he dicho que yo no soy un héroe, en mi mundo soy más bien conocido como un rufián embustero, ladrón Mayuri. Pedante, perfeccionista, egocéntrico y un idiota, dijo para terminar la oración Kaito. Exacto, también eso, dijo mientras ahora la mirada de Izuku cambiaba a una fe confusión Izuku. ¿No has respondido, por qué quieres mi muerte? Preguntó mientras unos leves rayos verdes salieron de su cuerpo Kaito. ¿Full cold? Bueno no importa, la razón por la que he de matarte es porque quiero evitar un genocidio, dijo mientras su tono pasaba de ser el de alguien juguetón al de alguien con ir a Izuku. ¿Y en qué te ayudaría mi muerte a evitar un genocidio? Preguntó en guardia Kaito. ¿En serio? No puede ser que seas tan idiota Mayuri. Pues mira quien es su otro yo, eres igual de idiota, dijo haciendo que a Kaito se enojara Kaito. Izuku, tú. Tú causaras ese genocidio, dijo mientras este ensanchaba sus ojos, bueno, tú no, bueno sí, o más bien Deku lo hará pero bueno, Deku eres tú así que. Ay ya me confundí, Mayuri que seguía. Mayuri, es por eso que debe ser eliminado Kaito. Sí, por eso. Izuku, elimina esto. Dijo tratando de dar un golpe en su rostro pero Kaito fácilmente lo detuvo con su mano Kaito. Tu full cold me da lastima, dijo mientras rayos negro lo rodeaban. Esto es un full cold a un 76%, dijo mientras su puño se encontraba en el pecho de Izuku y este se estrellaba contra la pared que tenía detrás Mayuri. ¿No creer que te pasaste? Preguntó mirando como Izuku estaba en una rodilla y escupiendo algo de sangre Kaito. ¿Sabes lo que él hará y aún así te preocupas por él? Preguntó mirando la molesto Mayuri. Pero cuando que él y tú son el mismo mi pecho duele, dijo mientras se sostenía el antes mencionado Kaito. Tu corazón noble nunca cambió ni cuando vivimos aquello, dijo mientras ponía una sonrisa, pero su muerte es nuestra misión, nuestro juramento Izuku. Callate bastardo, dijo mientras se ponía de pie y activaba su full cold al 30%, toma esto, dijo mientras formaba un puño y Kaito se preparaba para recibir el golpe, muere. Un fue lo que gritó, pero la sorpresa de los otros dos fue más grande cuando Izuku dio un gran salto atravesando el techo y dando saltos rápidos y grandes para alejarse del edificio donde se encontraba Mayuri. Se escapó. Kaito. Así es, dijo mientras rascaba su cuello Mayuri. ¿No piensas ir tras él? Preguntó al ver que Kaito soltó un suspiro Kaito. No es necesario, siento que relativamente lo volveré a ver aún que no lo busque, su mirada se posó en la katana que olvido llevarse, solo corre mientras puedas. Deku Mayuri. Idiota. Izuku se encontraba sosteniendo su estómago, ese golpe en verdad le había dolido que podría hacer. ¿Regresar a casa? ¿Reportarlo con la policía? Un tipo igual a mi que sacaba rayos negros de su cuerpo me dejó inconsciente luego cuando desperté trato de matarme para evitar un genocidio era basura. Izuku solo se sentó al borde de un edificio y se recostó a mirar las estrellas de Kuu. Ese tipo había mencionado el nombre con el que Katsuki lo llamaba para burlarse de él cuando eran niños podría decir que casi olvidaba ese apodo él era fuerte, no impensible, pero tenía confianza en tener la suficiente fuerza como para defender a Momo. Pero luego vino a su mente el golpe de ese tipo, en verdad le había dolido y ni siquiera pareció cansarse, además, ¿por qué carajo tenía el one for all? Dos muchas preguntas batían la mente de Izuku pero al final decidió no pensar en eso Izuku. Este golpe dolerá aún más mañana, dijo mientras daba un gran salto y desaparecía a lo lejos. Momo y Mayuri se sentían angustiadas, Izuku no había ido al trabajo y hace dos días las clases habían comenzado nuevamente 18-2 días sin saber del brócoli era algo inusual, claro, él siempre que salía de vacaciones o a misiones con Wade avisaba, pero ahora él no había avisado de nada a Erina, no lo diría pero también estaba preocupada por el que ella pensaba que sería su próximo yerno y se preocuparon aún. Más cuando Vanessa llamó a preguntarles por Izuku, cuando no regresó aquel día que supuestamente salió temprano para ayudar a Vanessa con algunas cosas por otro lado en la Waisawa, se preguntaba qué le habría sucedido a Izuku, ellos ya sabían que él había despertado y sabían que era lo suficientemente fuerte como para que lo secuestraran, era en verdad extraño casa de Izuku. Vanessa, ¿crees que este bien Wade? Digo, hace tres días no lo vemos y él no suele desaparecer así, dijo mientras miraba a Mercenario Bocasas discutiendo con una cucaracha Wade. Estamos hablando del mocoso, se agachó rápidamente esquivando a la cucaracha, hija de puta, ¿ahora vuelas? Tratando de atinarle con su katana a Vanessa. Wade, esto es serio, no sabemos nada de él, y nunca se había marchado así, ¿será que fui una mala madre y por eso escapó? Preguntó preocupada Wade. Nada, ese niño tiene más mamitis que heterosexualidad. Sí, y te te dirija de puta. Espera, ¿cómo puedes moverte sin una pata? Dijo mientras subía a las escaleras asustado, te la encargo Vanessa. Dos Vanessa solo sonrió, ese idiota sí que la animaba cuando estaba triste, a su manera, pero la animaba por otra parte. Vanessa tenía razón y el niño no podía desaparecer así no más Shin. Wade, ¿puedes dejar de narrar? Wade. Upsi, bien, te lo dejo a ti Shin. Lugar desconocido. En un bosque lejos de Tokio varias explosiones se llevaban a cabo, una después de otra Izuku. Mierda, acostumbrarme a utilizar el full cold al 30% era difícil, pero lo lograría ese bastardo. Utilizo un 76% sin esfuerzo alguno, él estaba seguro de que podría lograr más si él así lo quería, pero para eso tenía que entrenar duramente Izuku. Si no me vuelvo más fuerte ese bastardo, podría hacerle daño a la señorita Momo y a Mayuri no quería que sufrieran daños, por cierto, la chica con ese tipo también era Mayuri, pero el tipo de aura que desprendían eran diferentes 9 era como la de Wade. No lo pensó mucho y se recostó en la tierra. Ahora, entrenar duramente y tener una dieta conformada por puras frutas era algo a lo que es difícil acostumbrarse porque se le tenía que meter el sueño de ser el héroe número 1. Ahora se tenía que enfrentar a este tipo que buscaba su muerte, también se tenía que enfrentar a All4One, Davi y probablemente tendría que proteger su inocencia de toga maldición. Si no era el increíble héroe número 1, definitivamente sería el inútil héroe número 1, ya era algo no 5. Izuku. Mierda, ahora a volver a entrenar dijo, mientras de su cuerpo salían rayos verdes, debo superar a AllMig, solo así podré ser el número 1. Cuatro meses después, Momo se encontraba triste, ni sabía nada de él, el tiempo pasaba y realmente comenzaba a extrañarlo. Por otra parte Wade había recibido un mensaje de Izuku el cual le decía su ubicación actual, perdonen, este parte de la historia se me perdió y no recuerdo muy bien lo que era Izuku. Como que te tardaste mucho ¿no? Wade. Ya te lo dije, en el camino se me atravesaron unos pendejos a los que tuve que disparar con 12 balas y eran como 17 Wade. Caile puto. Wade. Ahora si ya valiste madre, dijo mientras desenfundaba una katana, bueno, hoy ando de buenas así que no habrá problema Izuku. Pelea conmigo Wade, quiero mostrarte todo lo que ha avanzado, dijo mientras desenfundaba su katana Wade. Niño, Vanessa te va a matar cuando regreses, así que mejor te doy una probadita de lo que te espera, imitando la acción de Izuku. Vanessa. ¿Dónde te metiste por dos semanas Wade? Preguntó bastante molesta Wade. Bueno, como te lo digo, el trabajo que fui a hacer me tomó varios días y pues me tuve que regenerar de lo que quedaba de mi pito básicamente Vanessa. ¿Quién fue capaz de herirte a tal punto? Preguntó sorprendida Izuku. No me creerías si te lo dijera, dijo este colocando una maleta en el suelo dos Vanessa. Izuku. Preguntó algo incrédula Izuku. No, soy Valentin Eli, no termino de hablar al sentir como una gran cachetada de Vanessa volteó su rostro, eso me lo esperaba dos Vanessa. ¿Sabes lo preocupada que estuvo por ti jovencito? Sí, sé que no soy tu madre, pero aún así no vuelvas a desaparecer así Wade. Toma por puto. Izuku. Callate o te tendrás que regenerar de un testículo, dijo mientras se sentaba, perdón mamá, estuve entrenando y se me fue la noción del tiempo Vanessa. Te quedaras sin cenar hasta que Tony reviva 27 Wade. Uy. Ya valió verga. Izuku. Está bien, lo acepto. Erina. Ese chico, no más lo miro y lo despido Mayuri. Si me permite decirlo, se no hace raro que no haya reemplazado a Izuku todavía a Erina. No puedo confiar la seguridad de Momo a cualquiera. Y si tratara de suplantarlo probablemente tú y Momo me matarían Mayuri. Dos. Momo. Mamá me voy, el festival deportivo es hoy, dijo mientras entraba al comedor Erina. Está bien, ten cuidado. Momo. No te preocupes, Izuku me enseñó a pelear, por si alguna prueba lo amerita, mientras salía de su casa Erina. Tengo un buen presentimiento sobre hoy. ¿O no Izuku? Preguntó mientras este salía de una de las habitaciones Izuku. En efecto, posó en su rostro una media sonrisa Mayuri. ¿Izuku? Retrocedió unos pasos. Erina. Tu pelo atado en una cola me gusta, deberías tenerlo así siempre Izuku. Gracias. Erina. Si lo que me contaste es verdad, queda más que justificado el que hayas desaparecido Mayuri. No estoy entendiendo nada. Izuku. No es necesario que lo hagas Erina. Sobre lo otro, la UA permitió que hicieras los exámenes correspondientes, para ver si estabas al corriente, me sorprende que los pasaras todos Izuku. Soy perfecto, bromeo un poco una Erina. Mejor lárgate, tienes un festival deportivo que ganar. Aizawa. Bien, en unos momentos comenzará el festival, quiero que lo ganen, vayan por la victoria, no dejen que el idiota de Black Sensei nos gane Kirishima. Una batalla entre hombres. Mina. ¿Si? Será muy divertido. Uraraka. Ganaré este festival. Izumi. Estás mal, esa seré yo y le diré a mi hermano que vayamos a casa Momo. Y si mejor te callas niña brogón Izumi. Tu callate meme, San 4. Y vida. Chicas tranquilas, dijo tratando de tranquilizar las cosas Bakugo. A ver, dense en la madre 4 present mic. Muy bien todos los concursantes vayan a la primera prueba. Pido a lo que todos se empezaron a formar, la primera prueba de eliminación será una carrera de obstáculos cero. Se escucha excelente. Tsuyu. Algo muy normal. Kaminari. Yo no me la trago, seguro será una prueba al estilo Wajiro. Tiene razón. Present mic. Comiencen. Utilizar sus quirks está permitido, mientras no maten a nadie. Aizawa. Trata de no gritar por favor la carrera. Comenzó con Shouko y Bakugo tomando la ventaja de todos. Ella con su hielo y Bakugo con sus explosiones Izumi. Que injusto, dijo mientras se elevaba con su fuego Momo. Perdón. La injusta eres tú, dijo mientras utilizaba unos patines que ella había creado Bakugo. Que mierda. Dijo mirando como un gran robot le tapaba el camino, quítate mierda. El robot estuvo a punto de comenzar a dispararles a todos cuando una katana salió a una gran velocidad atravesándolo Momo. Una espada de grafeno. Present mic. Aquí está. Es el chico que quedó en primer lugar en examen de admisión, Midoriya Izuku. Izuku. Como lo esperaba, un festival al estilo de la UA, dijo aterrizando sobre el robot y sacando la katana, hola a todos, sonriendo. De un gran salto Izuku bajo hacia donde estaban los demás Kaminari. ¿Acaso eres Escanor entradas épicas? Sonriendo 9 Kirishima. Esto se está poniendo más divertido, haciendo flexiones e ira. Esto es una carrera Midoriya, activando sus mamadas de los pies. Por cierto soy de Apple, Shin no está así que escribió el guión para mí, espero que no les importen mis pequeñas modificaciones, Izuku. El último que llegue es una papa con granos, dijo mientras corría a la velocidad e ida sin usar su full cold hero. Wow, Midoriya tus ejemplos a veces me dan un poco de miedo, tratando de no quedarse atrás Bakugo. Te haré morder el polvo de K, impulsándose con sus explosiones Momo. Izuku, espérame, dijo está respirando con dificultad. Mineta. Ja 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 ja, tener esos pechos tiene sus consecuencias. Cayendo por un acantilado, ja 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 pinche Mineta pendejo present Mik. Han llegado al segundo obstáculo, ¿cómo lo afrontarán? Emocionado, como en el anime, uno, a Izawa. A nadie le interesa, menciono desanimado Izuku. Señorita Momo, perdóneme por esto, dijo desapareciendo de la vista de todos Momo. Perdonar Q, no termino al observar que Izuku la tomó al estilo nuptial, idiota. ¿Qué te sucede? Preguntó totalmente sonrojada Izuku. Le dije que lo sentía, fue lo último que pudo escuchar Momo antes de encontrarse a 15 metros del suelo Momo. Kiaaa a uno. Todos los presentes solo pudieron observar un rayo verde brincar de un lado a otro Kaminari. Me sigo preguntando de qué manera emplea los rayos para moverse más rápido de Adpol. Déjalo, él es solo un imbécil que busca atención Izumi. ¿Cómo es que estás aquí? De Adpol. Nesu me echó del área de profesores solo porque intente tocar a Mount Lady. Bueno solo le pregunté si podía agrandar si pe... Un grito lo interrumpió dos present Mik. Toman la delantera, y los otros se quedaron parados como idiotas una Aizawa. Chingas a tu madre Kaminari 3 Bakugo. Nerd bastardo, no te me vas a escapar. Gritó mientras se impulsaba con las explosiones Momo. Ya bájame, bájame. Trataba de que Izuku la bajara golpeando levemente su pecho. Mansión yaoyorosu. Erina. El chico lo está haciendo bien, dijo mientras tomaba una taza de Tetomo ya. Sí, y pensar que ese chico detuvo a 30 sujetos hace años. Y solo con una katana Erina. Sí. Pero si él no hubiera sido capaz de defenderla, supongo que el chofer si dos Mayuri. Izuku ganara este festival deportivo, lo sé Erina. Nadie cuestionó eso, es solo que hablamos de si será capaz de protegerla. Sé que él lo prometió, pero nunca se obtiene mucho de algo, deberá ser capaz de protegerla hasta incluso después de que envejezcan juntos Mayuri. HMP, no lo creo, Izuku será mío, su mirada era sería 8 Erina. Jojo, ¿en serio crees que puedes ganar contra Momo? Pregunto con seguridad Mayuri. Sé que lo puedo hacer, contesto de la misma forma 8, festival deportivo. Present Mic. Saltaron las minas, no puede ser, es casi como hacer trampa. Grito mientras miraba como este se acercaba a la meta con Momo en sus brazos Izumi. Ni lo creas, dijo impulsándose con su fuego Izuku. Lo siento Izumi, pero este no es tu día, tocando la meta fue entonces cuando el público estalló en aplausos Momo. ¿Puedes bajarme? Pregunto tratando de esconder su sonrojo Izuku. Lo siento, es solo que quería ganar y me emocioné un poco, Momo agachó la cabeza, señorita Momo. Momo, eres bastante atrevido para ser un guardaespaldas, ¿sabes? Pregunto con un leve tic en su ojo de Adpol. No te enojes chaparrita, Speedy siempre me cargaba igual siempre que nos perseguían los matones de Fiskuna. Voz 1. Este ya empezó. Voz 2. Speedy ni nos quería, se daba sus quemones con Tongui de Adpol. Ustedes solo están celosos de que yo si puedo tocar a Speedy y ustedes no un de Adstroke. Guade, todos son iguales, Batman me dejó por el guasón 12 de Adpol. Tú vete a la mierda, nadie te conoce un present mic. Guardias. Llévense al de Adpol, comienzo de nuevo con sus estupideces, bien, como les decía, a partir de ahora empieza la segunda etapa del festival deportivo, lugar desconocido. Toga. Mi Izuku se veta a Angenial. Lo único que no me gusta es que esté con esa perra, no me gusta. No me gusta, no me gusta Duise. Guade nos traicionó, deberíamos de matar a Vanessa, pregunto analítico Dabi. Si quieres que Guade te meta sus katanas por tu trasero hasta llegar a tu intestino y después hacer pequeños cortes en tu estómago para llegar a tu vaso linfático, claro está bien hagámoslo imbécil. 13 Duise. Ya me dio miedo. Davo. Sabes que no importa lo que hagamos, no podríamos derrotar a Guade, él solamente es otra liga toda. ¿Pero si podemos matar a la perra? Pregunto emocionada Shigaraki. Nadie va a matar a nadie todavía, el maestro sabe muy bien cuando debemos actuar, y si él nos dice que todavía no lo hagamos, nos esperaremos all for one. Por primera vez desde que soy all for one, me siento verdaderamente emocionado, voy a acabar con los héroes por completo, dijo con una gran sonrisa adornando su rostro, además creo que tendremos más aliados Duise. ¿Y qué hará con Guade? All for one. Ese tipo me da mucho miedo, ni se les ocurra tocar a su esposa, está loco, una vez me lo encontré hace varios años. Y me metió una katana por, fue interrumpido 24 Davi. Muy bien, creo que ya hablamos mucho sobre ese tema, debemos observar mejor al chico si queremos, Duise. ¿Atacarás a tu preciada hermanita Shouko? Si esconde mierda Daddy. Con mi hermana no se metan, grito enojado Duise. El día se acerca, la caída de all meek te está cerca, dijo con un inusual tono serio 4, festival deportivo. Shin me dijo que me saltara la parte de la caballería, por eso iré directo a los combates, por cierto, serán los mismos que el anime, Ate. The ad call present mic. El primer combate será el de Izuku Midoriya contra el estudiante Shinzo. Izuku. Así que mi primer combate es contra Shinzo, mientras terminaba de tragar un pedazo de pan Momo. ¿Lo conoces? Izuku. No he hablado mucho con él, lo escuché diciendo que si ganaba el festival deportivo, podría avanzar al curso de héroes ira. Se acabó la charla, ahora es momento de que subas Midoriya, moviendo sus brazos como robot Izuku. Ya voy, ya voy, dijo mientras salía del área de descanso Midnigs. Bien, los dos combatientes están cara a cara, comiencen. Shinzo apenas pudo dar un gran salto hacia atrás esquivando a duras penas un golpe de Izuku Shinzo. ¿Cómo mierda eres tan rápido? Pregunto mientras logro a duras penas esquivar una patada de Izuku Shinzo. No pudo hacer más que guardar distancias ante los golpes de Izuku Shinzo. Entonces, dime, tú eres muy fuerte ¿no es así? Tomás calcetose. Izuku solo levantó sus cejas confundido. Izuku dio unos saltos hacia atrás y se quitó unos tapones de oído. Izuku. Perdón, ¿decías algo? Shinzo. ¿Tapones? Si preguntaba él por qué no usabas tu Kirk Izuku. Eso es porque, Izuku se paralizó Shinzo. Bien ahora sal de la plataforma. Izuku haciéndolo pedido, comenzó a salir de la plataforma Present Mic. ¿Qué es esto? Midori ya se dirige a la salida, al parecer se dio por vencido Shinzo. Los que son solo caras bonitas y idiotas como tú se deberían ir a la mierda, junto a la chica esa que proteges. ¿Qué? ¿Es tan patética que hasta dentro de la UA necesita protección? Preguntó con arrogancia al ver como Izuku estaba por poner un pie fuera de la plataforma, pero ese orgullo se fue a la basura, cuando pudo ver como el cuerpo de Izuku empezó a liberar rayos verdes con un leve tinte rojo. Izuku. Podrás decir de mí lo que quieras, hasta de UA podrías hablar mierda. Decía entre dientes con esfuerzo un Shinzo. ¿Qué demon? Izuku. Hay tres personas de las que nunca te perdonaría si hablaras, mientras desaparecía del lugar donde estaba, y tú acabas de nombrar a una de esas personas, lo tomo del cuello y lo levanto, te pido que nunca vuelvas a mencionar algo como esto. 3. Shinzo trató de soltarse del agarre de Izuku, pero este no sería Izuku. ¿Entendido? La mirada de Izuku denotaba una gran tranquilidad de ira a la vez Shinzo. Está bien, está bien. Me rindo, dijo tratando de evitar la mirada de Izuku present Mick. No entiendo lo que pasó, pero el ganador es Midoriaya. Aizawa. Deja de gritar imbécil. De Adpol. Yo quería que le metiera un chingazo a Izawa. ¿Qué haces aquí Wade? Pregunto mirando como el mercenario Bocasas tomaba el micrófono 3 de Adpol. En el bosque de la China, la chinita se perdió, como yo andaba perdido nos encontramos los de, una bala atravesó su cabeza 4 present Mick. ¿No crees que fue demasiado a Izawa? Pregunto mirando al mercenario Bocasas desangrándose una a Izawa. Es la costumbre. Izuku se dirigía hacia la sala de descanso tratando de no regresar y partir a Shinzo por la mitad Izumi. Supongo que fue algo muy fácil para ti, ¿o me equivoco? Izuku. Ese chico tiene el potencial de convertirse en un gran héroe, solo que no lo sabe aún, dijo mirando hacia el suelo 4 de Adpol. Bien bien, vayamos a lo que de verdad importa, buenas peleas present Mick. Bakugo pasa a la final. Eso quiere decir que queda la segunda semifinal. Midoriya Izuku vs Shouko Todoroki. Grito mientras trataba de esquivar las vendas de Aizawa a Aizawa. Te voy a alcanzar Mick, enojado, mansión ya o lloró su. Erina. Le pediré a Izuku que entrene de mejor forma a Momo, perdió contra ese chico Tokoyami, era bueno, pero Momo lo pudo haber hecho mejor Tomoya. Erina, ¿quieres por favor solo disfrutar del combate? A veces cuando te alteras te enojas con todos Mayuri. Vieja neurótica, susurro en voz baja una Erina. Perdón. Pregunto mirando la ofendida Mayuri. Neurótica. Erina. No te daré el bono extra esta semana. Grito mientras giraba el rostro Mayuri. Mejor con mi bono extra compre tranquilizantes, contesto con burla Tomoya. Mejor me voy antes de que este par de locas la agarren contra mí, susurro Mayuri barra Erina. Repítelo, dijeron ambas con ojos rojos Tomoya. Mierda, Izuku, por favor ven a salvarme, por favor 2, festival deportivo. Izuku se tiró a suelo evitando tres dagas de hielo que iban directo a su garganta Izuku. Así que vas directo por mi cabeza. Pregunto esquivando un pilar de hielo, eres demasiado apática, ¿no lo crees? Shouko. No sé con qué tipo de peleas te hayas encontrado, pero en las que yo conozco no acostumbramos hablar. Dijo mientras creaba varias estacas de hielo y se las mandaba a Izuku, el cual solo las esquivaba o cortaba con su katana 5 Izuku. Tal vez por eso seas muy apática, contesto moviendo su katana rápidamente cortando todo el hielo que podía Shouko. ¿Por qué no peleas en serio? Te he visto hacerlo, eres mucho más que solo esquivar y cortar, muestra tus rayos rojos Izuku. ¿Rojos? ¿De qué hablas? Y tú tampoco has usado todo tu poder, falta tu parte de fuego, si derrotaste a Davi con ella quiere decir que eres fuerte ¿no? Shouko. No la usaré, ese día la usé porque no estaba mi padre, y si ahora la uso, eso le dirá que al fin acepte su maldito Kirk Izuku. ¿Es en serio? ¿No usas tu Kirk por un capricho de bebé? Y yo que creí que Wade estaba traumado 2 Shouko. ¿Qué tratas de decir? Pregunto bastante molesta Izuku. Estoy diciendo que si solo usas tu lado de hielo no serás capaz de derrotarme, bueno aunque usarás la de fuego, no se serías capaz de derrotarme, en sus labios se poso una sonrisa arrogante Shouko. Cierra la boca idiota, su semblante había cambiado a uno irritado, si usara mi Kirk definitivamente terminarías carbonizado Izuku. Bla bla bla, ven y demuéstramelo, chica antipática Shouko. Mi nombre es Shouko. Izuku. Como sea chica antipática, ven con todo, llamándola con su mano un Shouko no lo resistió, mas si lanzó un ataque combinado, un remolino de fuego junto con un pilar de hielo, lo último que pudieron ver era como estos ataques golpeaban el cuerpo de Izuku antes de que una nube de neblina se creara present Mik. Mierda, eso debió doler, Aizawa creo que mi dorilla no podrá seguir. Aizawa. No te distraigas, sonriendo arrogantemente en las gradas, el humo se disipaba poco a poco, donde antes se encontraba Izuku. No había más que un gran cráter con escombros Shouko por un momento, se preocupó y iba a ir a ayudarlo cuando una voz de escucho detrás de ella. Izuku. Veo que no te contuviste con eso verdad, si no hubiera activado mi full coldante, ahorita mismo sería carboncito 5 Shouko. De este no te escapas, dijo preparando su ataque Izuku. Sip, pero antes de seguir, ¿por qué no matas las 4 cucarachas que salieron de ese cráter? Dijo mientras Shouko se tenso y retrocedió lentamente Shouko. ¿Todo donde están? Pregunto mientras retrocedía poco a poco 4. Izuku. Una acaba de subir por tu zapatilla, gritó apuntando así a sus pies Shouko. Kiaha dio un grito y se resbaló con su hielo, cayendo de la plataforma un present mic. No sé cómo pasó pero el ganador es Midoriya Izuku Shouko. Idiota, no había cucarachas ¿verdad? ¿Cuál era el punto de hacerme usar el fuego su planeabas derrotarme así y dos Izuku? Perdón por burlarme de ti allá arriba, pero si no hacía eso, no usarías todo lo que tienes, dijo mientras sonreía y le tendía su mano Shouko. Solo eres un idiota, dijo sonriendo, tomando la mano y comenzando a marcharse. Momo, ¿terminaste de coquetear? Pregunto a un Izuku quien solo tenía la cabeza gacha en la sala de descanso. Izuku, ya te dije que no lo hacía Momo. Si, si, lo que digas, mejor prepárate que el último combate está a punto de empezar present mic. Ahora, Katsuki Bakugou vs Izuku Midoriya. Fin del capítulo. Katsuki Bakugou vs Izuku Midoriya.